Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Les habla aquí su amigo Richard, que voy a hacer la lectura del Oroz Poco semanal. Espero que lo estén pasando muy bien, que tengan muchos éxitos en su vida, a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando, pero que todo se va a solucionar. Dicho esto, voy a concentrarme para hacer la lectura para nuestros amigos del signo de Escorpio. Escorpio, que Dios y el universo nos guíen, que nos guíen a que la lectura sea favorable para ustedes. Recuerda que todo está en ti. Pide al universo, pide a Dios y todo saldrá positivo. Voy a cortar. En algunas tiradas me pide que corte y en otras no. Hay que guiarnos. Muy bien, amigo de Escorpio. Decisiones. Tienes que tomar decisiones para un cambio. Hay un cambio que te viene, pero a la cual tienes que decidir tú. Tienes que balancear. Vas a tener dudas, vas a tener conflictos internos. Pero nos dice que tienes la estrella a tu favor. Piensa, medita bien lo que tú quieres, pero vas a tener que decidir. Y nos dice que ya. No sé cuál será tu situación, pero es lo que nos dice la carta. En base a estas decisiones que vas a hacer, vas a dar el paso. Estás pensando en alguien. Quieres algo serio con alguien. Para que te lleve a la estabilidad, piensas en alguien. Quieres hacer como, quieres como renovarte. Como un renacer. Vas a tener comunicación de esa persona. La cual te va a dejar un poco colgado. Pero tienes el control de la situación. Y tienes el éxito. Hay alguien que se va a comunicar contigo. Esa persona que llega a ti, que se comunica contigo, va a ser para algo positivo. Nos dice que es alguien del pasado. Es alguien del pasado, alguien que ya conoces. Que se va a comunicar contigo, la cual te va a llevar a un éxito. A un éxito. Esto es lo que me dicen las cartas para el orófoco de esta semana. Espero que te haya gustado la lectura. Ya sabes, por favor, suscríbete si te ha gustado. Sígueme en el canal. Comparte, dale un me gusta. Y nos estaremos viendo en la otra semana, en la lectura semanal. Cuídate mucho, bendiciones. Y hasta la próxima.